De hecho estos días hemos estado ganando el día Porque le ponemos fuerza Porque de la hora es la hora igual tenemos la garra del equipo Y sale todo chévere Pero creo que hay un par de puntitos donde podríamos trabajar todavía Y podemos trabajar en general porque no son cosas personales El tema de la tubería Tú quieres practicar la tubería cuando quieras practicarlo contigo también Yo te aseguro que Diana viene de todas maneras Si lo quieras entonces puedo venir Tú pides la prueba nada más Escuchame Nico, un toque peso, es un toque nada más Yo estoy hablando de hablar con ella para poder hablar con todos Es un segundo, nada más Es un segundo, nada más Es un segundo, nada más Un toque nada más y ahí se acaba todo Te estoy escuchando, cuál es el problema Escuchame, si no quieres escucharme La puerta está abierta, te puedes ir Escuchame Pero se han dado cuenta de la actitud de este patado Te votaron, te votaron Es un segundo, nada más Te estoy escuchando, me ha preguntado, me ha contestado Si te vas a encargar yo, ¿qué? La culpa es acá, a mí le queda bien fascinerosa Dale, a miércoles Lo que te hace el otro Aguanta, 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 pero no me hables de respeto Porque tú no me respetas cuando haces esa payasada que hiciste dentro Ah, chico, ya Ya me quedo callado Tómalo como que fuese mi confesionario Que yo voy a ir a decir que tenés carepago ahí a la... Ya, ya, tranquila, tranquila Ya, cállense Alto, 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 alto Ya se están, tus ojos se están poniendo rojos Y ustedes cada rato que comienzan a hablar algo Comienzan así Y terminan peleando Mira, además El hecho que ustedes dos Paren peleándose O tengan un problema personal Hace que también nosotros como equipo Tengamos un problema en general Es que se la agarra conmigo Pero ya, conversen Mira, te lo estoy aguantando Te lo estoy aguantando Te lo estoy aguantando Pero no te voy a dar la confianza para que me hagas esa... ¿En qué va a terminar si no me aguantas? Estoy aguantando pues compadre lo que estoy haciendo ¿Qué pasa? Porque no tú no tienes la confianza para hacerlo Si no aguantas, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si no aguantas? ¿Qué, no sé? ¿Qué termina? No sé, compadre, ¿me estás amenazando? No, me parece que no Entonces... Ya, ¿sabes qué? Yo me voy de acá Te jalo Ya, sí, jalo Porque acá... ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo te ha pasado? ¡Uy! Se pasen los celos ¡Uy! 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 No respeta... No respeta el tiempo de luto No respeta el tiempo de luto, Ernesto No, no es respetar el tiempo de luto No voy a pagar lo que tengo que pagar Sabiendo que alguien me puede jalar Si te va a salir la banda, por favor Para poder terminar de hablar de lo que estamos hablando ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya te van a hacer la banda! ¡Que ande tranquilo!